vamos a hackear esta llave nfc para llevarla en nuestra funda de móvil que vamos a necesitar papel de lija una lima y cinta y también nos hará falta un cúter vamos a empezar lijando los laterales de la llave vamos lijando vamos lijando vamos lijando después de mucho lijar esto es lo que tiene la llave nfc en su interior el chip y la bobina que hace de antena la ponemos en la funda la marcamos el exterior con un lapicero y ya tenemos la zona que tenemos que cortar ya hemos quitado la primera capa de piel y ahora vamos a por la segunda con este hay que tener más cuidado porque detrás ya tenemos la piel del exterior y podemos cortar la funda por completo una vez hemos cortado la de cuero hemos sacado una de cartón y ya tenemos el hueco para que nos entre nuestra llave ahora lo que vamos a hacer es forrarla con cinta para que esto no se nos caiga la pondremos en esta posición para que esté más protegida la antena pues ya tenemos instalada nuestra antena nfc en nuestro teléfono ya tenemos que estar sacando las llaves para poder abrir la puerta apó Gracias.